Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy me encuentro de nuevo en instalaciones de NCS Marbella porque os traigo el análisis y mis impresiones de un gabinete de la marca Aircool, el modelo Zylon, creo que está ahí puesto, o Zylon, o como lo queráis pronunciar. Aquí lo tenemos. Nada, espero que os guste. Pues bueno, empezando por el apartado estético de la caja. En el frontal podéis ver que es un frontal bastante liso, de color negro, mate, de tal forma que no se van a quedar prácticamente las huellas. Tenemos ahí el loguito de Aircool en la parte de abajo y toda esta línea de aquí es porque lleva un LED el cual vamos a poderle cambiar el color, además de que tiene siete modos de colores, si no recuerdo mal, luego lo veremos encendido. En la parte superior, como podemos ver, aquí tenemos el botón de... encendido, jack para el micrófono, los auriculares, dos USB 2.0, uno USB 3.0, el botón de reset, las luces de encendido, a ver que lo veáis mejor, ahí la tenemos, las luces de encendido y de que está leyendo el disco duro, un lector de tarjeta para micro SD y también para tarjeta SD, no, perdón, para tarjeta TF y tarjeta SD y aquí tenemos el botoncito del LED con el cual vamos a poderle cambiar directamente de una forma muy sencilla cómo va a funcionar la iluminación de aquí adelante. Aquí en este lateral tenemos un panel totalmente de plástico, puede parecer cristal templado, pero no lo es. En la parte trasera de arriba tenemos esta pequeña malla imantada con la cual lo vamos a poder limpiar de una forma muy sencilla y evitamos que le entre más polvo de la cuenta. La parte trasera, una parte trasera normalita, que tenemos su salida de ventilador de 12 centímetros, aquí tenemos todo lo que es el espacio para el panel de la placa base, diferentes ranuras de expansión y el hueco para la fuente de alimentación. El otro panel, básico, simple, no hay nada que destacar. Color negro, liso, sus patitas y poco más visto por fuera. Ahora lo vamos a abrir para que veáis qué tiene por dentro. Pues ya la tenemos aquí, total y absolutamente despelotada la caja. Como podéis ver, nada del otro mundo. Es un chasis que se ve que lo comparte con alguna de sus hermanas de Aerocool porque tiene el hueco para poderle poner dos unidades de 5.25, pero las cuales serían inútiles ya que la tapa del LED que os enseñé antes lo tapa todo. Aquí tenemos mucho espacio, que esto sí es lo bueno porque vamos a poder instalar gráficas muy muy grandes. En la parte de abajo tenemos separado lo que es el espacio para la fuente de alimentación y si le damos la vuelta tenemos lo que viene siendo hueco para dos discos duros tradicionales. Además de un espacio dedicado para poderle situar el SSD. Muy bien situado en esta parte para que se encuentre perfectamente ubicado el solo. Aquí tenemos todo el mambo reto de cable en el cual tenemos los USB 2.0, la alimentación y demás. Y cabe destacar que si lo vamos a montar con una placa base la cual no tuviera USB 3.0 lo podemos conectar a un USB 2.0 de tal forma que ese USB no quedaría inhabilitado. Aquí en el chasis, en la parte frontal, fijaros todo el espacio que tenéis donde podéis colocar algún ventilador o algún radiador de alguna refrigeración. Es una torre muy económica. Los materiales no están mal, pero no son los más premium del mercado, desde luego. Luego ya os quedaréis bastante sorprendidos con el precio del que hablamos. Así que nada, vamos a proceder a montarlo con todos los componentes que tenemos por ahí detrás y una vez que ya lo tengamos listo os decimos nuestro parecer. Bueno, pues aquí tenemos ya todo montado. Le hemos montado una gráfica, una 2080, que cae perfectamente. Mirad todo el espacio que queda libre. No os comenté, pero ahí tenemos otro espacio para colocar otro disco duro SD. En cuanto a espacio, se encuentra bastante bien todo lo que es la cajita, todo bien. No ha gustado mucho cómo ha quedado. Desde este lado vais a poder ver cómo queda el cableado. Sí, ahí de fondo se ve a Dani también un poquito. Y mirad cómo le hemos puesto todo el cableado. Ahora trataremos de cerrarlo y demás. Pero antes de cerrarlo, quería comentaros una cosita acerca del panel LED. Aquí tengo el panel con el LED, que es el frontal, que se quita, que muchas veces me lo preguntáis en el vídeo, metiendo la mano por debajo y tirando fuerte, ¿vale? Tirando fuerte, sin miedo. Pues este panel se conecta con la alimentación típica de los discos duros, los SATA. Pero es que cuando lo he tenido en la mano, me he dado cuenta de esto tan cutre que trae negro, que es para evitar que las luces de los LED salgan hacia atrás. Y fijaros que ni siquiera encaja. Es como si le hubiéramos puesto una tira más grande de la cuenta. Es un poquito cutre. Todo esto aquí y demás. Pero ahora después veréis con el precio que medio se puede compensar. Nada, lo he terminado de montar y lo voy encendido. Aquí lo tenemos ya montado del todo. Aquí podéis ver las cajitas, cómo el frontal LED se ilumina con uno de los diferentes modos que tenemos. Como os dije antes, aquí tenemos el botoncito, que si lo pulsamos, cambia de velocidad, cambia de modo de luz. Aquí ya lo tenemos la luz fija. Si le doy otra vez, cambia de luz, cambia de luz, cambia de color, blanca, me gusta mucho, verde, azul más oscrito, violeta. Y aquí va moviéndose de una forma bastante lenta. Mola, mola bastante. Le vuelvo a dar. Ahora hay un momento que apaga el LED para separar los colores. Un colorcito más claro. La verdad es que no está mal del todo. Se nota que no es demasiado premium. Pero da el pego. Por dentro, vamos a ver qué tal se ve. Aquí podéis ver toda la lucecita y demás. Pero por dentro ahí tenéis la fiesta. Porque esto es una fiesta del plástico que os dije. Que está aquí. Que es una porquería. Pero bueno. Así algo de luces se verán también en el cristal. Mirad, mirad, mirad. Por lo demás, lo que os dije antes. Bastante bien despacio. Todo bien configurado. Todos los huecos bien. Si es cierto que aquí, y no es por la placa, como podéis ver en esta zona de aquí, no hay apertura suficiente como para meter los cables de alimentación. Y lo hemos tenido que meter por el huequillo que tenemos ahí. Y no es que la placa base sea demasiado grande. Ni siquiera tiene que utilizar el tercer tornillo. Simplemente que es un poco estrecho por ahí y no hubiera quedado bien. Pero bueno. En peores plazas se han toreado. Para ser una caja tan económica, que lo he repetido 10 veces ya por lo menos en el vídeo, no está nada mal. Hasta aquí todo lo que son la instalación para que veáis todos los pequeños bordes de la caja. Lo que no me gusta, lo que me gusta. He comentado varias veces que tiene un precio bastante económico este gabinete, caja, torre. Y es que son 39,90 euros la edición en negra y en Amazon creo que está en 39,20 la edición en blanca. Es una máquina que la verdad la cajita está bastante bien para el precio que tiene. Siempre teniendo en cuenta que tenemos espacio para poderle meter una gráfica muy grande y los huecos para pasar el cableado no están nada mal. Estaría mejor desde luego si estuvieran un poquito más cercano, que no estuviera aquí tan lejos y demás como he comentado antes. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así, cámara un poquito más para atrás. ¡Oh, que me gusta la cámara, cómo funciona! De ser así, voy a hablar más alto porque el micrófono apunta para abajo. Si os ha gustado, dejadme un buen like, compartidlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, no olvidéis suscribiros, que para mí es muy importante. ¡Hasta luego a todos!